El amor a los demás Mira a todos aquellos que solos y tristes están No tienen nada que dar Pues sus corazones vacíos están Es mejor dar que recibir Pues así lo demostró Jesús Pues al entregar amor a los demás Tú también feliz serás Vamos a entregarles amor Sin esperar nada a cambio Llevemos a Jesús a sus vidas Y luego verás lo feliz que eres Es mejor dar que recibir Pues así lo demostró Jesús Pues al entregar amor a los demás Tú también feliz serás Y muchas sonrisas lograrás Si das un poco de ti Es mejor dar que recibir Pues así lo demostró Jesús Pues al entregar amor a los demás Tú también feliz serás Tú también feliz serás Gracias por ver el video.